con lo que ha declarado en una entrevista, si pudiéramos llamarlo así, el legendario Henry Kissinger. Henry Kissinger fue secretario de Estado norteamericano en la administración de Richard Nixon, un verdadero gurú de la política internacional, que ha dado cátedra, es un halcón, esta gente que tiene un concepto de mano dura, anticomunista, fue creador de lo que se conoció en su momento como la Operación Cóndor, de cabezar todos los izquierdistas y los gobiernos izquierdistas, fue el creador para que Salvador Allende fuera derrocado, apoyando a Augusto Pinochet, de mano dura, Henry Kissinger de mano dura, pero un gurú de la política internacional de los Estados Unidos, que traza línea, que traza línea. Fue ideólogo, fue ideólogo de que los Estados Unidos y la República Popular China en los tiempos de Mao Zedong, restablecieran relaciones, porque ellos no tenían relaciones. Estados Unidos no reconocía a China como una nación, a quien Estados Unidos reconocía como el verdadero representante del pueblo chino, es a Taiwán, que China lo está reclamando como una provincia, como parte de su territorio. Entonces, incluso hasta Henry Kissinger y Richard Nixon fueron a visitar la República Popular China. Pues este señor dice, hablando de la situación de confrontación que hay entre China, los Estados Unidos y el problema de Rusia, dice que China y Estados Unidos tienen que entenderse. Dice él que todo iba muy bien entre China porque se necesitan los dos. Yo quiero que ustedes sepan que China es la que tiene una gran parte de la deuda de Estados Unidos, en su gran mayoría la tiene con la República Popular China. Los bonos del tesoro en un gran porcentaje amplio lo comercializa China. China ha surtido a Estados Unidos de muchísima mercancía, de muchísimos productos que ellos venden. Y Estados Unidos por igual, pero en menor medida. Porque el comercio entre China y Estados Unidos que ha recibido la protesta y la indignación de gobernantes norteamericanos, porque los chinos le venden tres veces más a los Estados Unidos que lo que los Estados Unidos le venden a los chinos. Y eso hay un desbalance comercial. Entonces, porque China, como yo dije en un análisis hace varios días, ha tenido un progreso enorme. Hoy, ese es Henry Kissinger, que es un gurú de la política norteamericana y que todo es una especie de santuario. Todo va donde él, a buscar su opinión, ha dicho que todo iba bien entre China y Estados Unidos hasta que llegó el loco de Donald Trump. Quiero que sepa que Henry Kissinger ha sido un histórico dirigente del partido republicano que llevó a la presidencia a Donald Trump. Él es republicano. Y fue secretario de Estado, secretario de Estado en Estados Unidos, es canciller. Fue canciller en un gobierno del partido republicano. Porque Richard Nixon fue presidente de los Estados Unidos por el partido republicano. Pero dice él, Henry Kissinger, que Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, ha seguido la misma política respecto a China que siguió Donald Trump. ¿Y qué es lo que está diciendo Henry Kissinger? Un sábelo todo de la política norteamericana. Que eso, esa confrontación con China, a Estados Unidos en definitiva no le conviene. Que lo que le conviene es buscar la paz con China, entenderse con China, porque en término comercial, en término económico, van a salir todos perdidosos. Y miren, déjenme decirle algo. Cada día las confrontaciones, y más por el caso de Rusia, Ucrania, y la misma situación de China con Taiwán, cada día aquí ya hay analista de la política internacional, muy versado en esos asuntos, que entiende que es inevitable que se va a tirar dos o tres tiros, entendiéndose que estamos cerca de la Tercera Guerra Mundial. Yo no sé si eso se daría, porque se ha anunciado tanto, pero ha habido dos guerras. Y todos los movimientos que se están dando en el mundo, cuando usted analiza qué provocó la Primera Guerra Mundial, cuando usted analiza qué provocó la Segunda Guerra Mundial, y analiza la situación que se está dando hoy día, la conclusión es que no estamos lejos, aunque no se dé, oiganlo bien, aunque no se dé la Tercera Guerra Mundial, pero prácticamente estamos a la puerta de una Tercera Guerra Mundial, por los conflictos de intereses, intereses económicos y políticos y geoestratégicos. Porque eso es lo que ha generado en las otras ocasiones la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahora vamos por la misma vía. China ciertamente ha estado desplazando a Estados Unidos en el comercio mundial. China es la potencia número uno en términos comerciales. Económicamente es un monstruo. Ya hasta los propios norteamericanos, los gurusos de la política norteamericana, reconocen que China, en términos tecnológicos, es la primera potencia del mundo. O sea, que la situación, ciertamente para prestarle atención, lo que está ocurriendo en el mundo, miren cómo el petróleo en un momento dado puso de cabeza todas las economías del mundo, miren cómo, y países que eran aliados de Estados Unidos, hoy están en contra de países capitalistas, como es el caso de Turquía, que es una zona estratégica clave, se le han volteado a Estados Unidos. Entonces, cuando están aliados, los árabes, Arabia Saudita, Arabia Saudita que ha sido un tradicional aliado, y donde Estados Unidos tiene un gran negocio de armas, le ha vendido muchísimos miles de millones de dólares en armas al gobierno de Arabia, está prácticamente en una alianza, ha abandonado Estados Unidos aquí en América, ha perdido mucha fuerza. Brasil, Argentina, México, Venezuela, Nicaragua, Chile, Colombia, son todos los países que están girando alrededor de China, y China cada vez con más presencia en todos estos países, y Estados Unidos cada vez más perdiendo presencia. Pero este es un tema que después tenemos que abordarlo con más profundidad, para que sigamos las rutas que llevan la diferente potencia y lo que pudiese ocurrir.